Una noticia muy negativa, primero para él obviamente por su familia y segundo para nosotros también porque, como bien decís, es un chico que se lo quiere mucho dentro del vestuario y cuando pasan cosas de estas la verdad que no nos podemos creer y duele, así que brindarle todo el apoyo y la fuerza necesaria para salir adelante. La verdad que en estos momentos creo que sobran las palabras y hay que darle toda la fuerza al mundo para él, para su familia, para intentar salir adelante lo mejor posible. ¿Cómo se va un vestidor respecto a esta compañía y la tragedia que vive? Mira, queriéndolo y dándole todo el apoyo del mundo. La verdad no lo vimos porque creo que viajó a Chile, pero bueno, obviamente en el regreso va a ser difícil porque, lo que te digo, sobran las palabras en estos momentos, pero bueno, tenemos que darle cariño y fuerza para salir adelante. Y también sirve como un envión para sacar lo mejor y dedicar el partido contra Pachuca. Sí, sí, está claro que le habrán más para él y para su familia. Vamos a intentar dejar todo para ganar los partidos. Y ya hablando del plano netamente deportivo, el equipo más joven de la liga visita a uno de los más experimentados. ¿Será así una experiencia contra la juventud? Sí, la verdad que sabemos que ellos, con los jóvenes que tienen, tienen un buen fútbol, juegan muy bien. Pero bueno, tenemos que tratar de volver a hacernos fuertes en casa después de la derrota que tuvimos con Pumas. Y bueno, demostrar lo que dimos quizá el otro día en el primer tiempo, en el partido Leones, que creo que fue un primer tiempo muy bueno. Y creo que si hacemos muchos minutos de ese primer tiempo, tenemos posibilidades de ganar. ¿Se corrigieron esos detalles que se decían la semana pasada que se tenían en algunos sectores del campo? ¿Ves más conjuntados favores en la semana? Y bueno, creo que el otro día se jugó un buen partido. En el segundo tiempo sabíamos que nos iba a tocar sufrir porque ellos iban a ir al ataque. Y creo que también supimos sufrir y defender bien. Así que esperemos que ese triunfo nos vuelva a dar ánimo y ganas para lo que queda. ¿Y son tres puntos muy importantes en caso de conseguirse que los va a poner otra vez entre los mejores ocho? Sí, sí, sabemos que tiene mucha repercusión en ese sentido. Que es un partido muy importante porque nos seguiría metiendo ahí en esos puestos que queremos estar y que queremos terminar entre esos ocho primero cuando termine el torneo. Por ahí mismo la siguiente pregunta. A comenzar una racha más, ya se perdió la racha de 17 partidos, hay que iniciar una nueva. Sí, sabemos que esto del fútbol siempre va por racha. Así que qué bueno que esperemos sea de acá al final una buena racha. Gracias. Y todo. Gracias.